Es las horas del valle, y nos senta en su parte bondada. Hoy, hermosa, por tu piel valle, no podría volver a enseñar. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad. Agudir a la vida del valle, hoy tus glorias seré la soledad.